¿Qué es la jornada electoral? Y otras tres más solicitudes en lo que conforma el distrito, aquí en el municipio de Puru Andiro, tuvimos el día 19 una solicitud y dos en dos de los municipios más. ¿Cuándo se estarán ya acreditando estos tres, los que solicitaron ser observadores electores? Tenemos de plazo hasta el día 29 de este mes para resolver las solicitudes de los observadores electorales. ¿Qué tan importante es que haya observadores electorales dentro de este proceso electoral? Creo que sí es muy importante, no hubo una gran respuesta por parte de la ciudadanía, pero creo que no aprovecharon la oportunidad que tienen de darse cuenta cómo se lleva a cabo este proceso electoral y cómo se llevan a cabo las elecciones en todo nuestro estado, ya que ellos están acreditados para recorrer cualquier parte del estado. Bueno, sabemos que también en cierta manera hay abstencionismo dentro de lo que es la votación de los ciudadanos. Bueno, por parte del IEM, ya que es organizador de este proceso electoral, ¿habrá algún método para incentivar a las votaciones este próximo 13 de noviembre? Sí, claro que sí, estamos implementando una campaña de promoción al voto, ya les estaremos informando ahora en los próximos días, ya que ahorita estamos planeando cómo se llevará a cabo. Estaremos visitando las diferentes comunidades y también estaremos llevando a cabo lo que es un desfile aquí en la cabecera municipal. ¿Algo más que nos desagregar? Pues también informarles que el próximo pasado día 19 venció el plazo para que tanto los representantes de los partidos políticos como la ciudadanía en general presentara alguna objeción en lo que se refiere a la ubicación, a la integración de las mesas directivas de casilla. No tuvimos ninguna observación. El próximo día 29 de este mes estaríamos publicando lo que es la segunda publicación de los listados. Muchas gracias, reporte para usted lo que mañana será historia.